Hola, soy Jessica Woodwich, creadora y diseñadora de la marca de zapatos y accesorios Woodwich. Diseñar zapatos es mi pasión, llevarlos a la realidad es todo un reto. Desde hace varios años diseñamos nuestras propias formas de tacos y los traíamos en madera, un trabajo artesanal de mucho valor, pero que presentaba algunas complicaciones en la estandarización y limitaba nuestra capacidad de producción. Desde el 2020, con el apoyo técnico de Citeca Lima y el financiamiento de Innovate Perú, hemos iniciado un proyecto en conjunto, el de dejar de fabricar nuestros tacos tallados en madera y comenzar a realizarlos por medio de impresión 3D. El proyecto consiste en imprimir en 3D el molde o matriz, que se utiliza para poder vaciar los tacos y así poder fabricarlos en distintos materiales. Viajamos a México y recibimos capacitación sobre el software necesario. También asistimos a ferias de calzado para estar preparados para el reto. Posteriormente, elegimos 6 de nuestros tacos favoritos y probamos cómo resultaría imprimirlos en 4 distintos materiales. De este modo, pudimos evaluar las diferentes calidades y elegimos qué modelo de impresora 3D comprar para nuestra fábrica. Cada tipo de material ofrecía diferentes atributos. Después de muchas pruebas, nos inclinamos por los tacos inyectados en ABS con matriz de resina. Ese tipo de tacos cumple con todos nuestros estándares de calidad. Además, son 100% seguros y resistentes. El desarrollo de esta nueva tecnología nos ofrece muchas ventajas en producción, ya que podemos estandarizar procesos en fabricar los tacos, así como contar con un acabado de alta calidad y más uniforme. También nos permite reducir costos y tiempos de producción. En lo personal, lo más emocionante del proyecto es saber que ahora puedo diseñar sin límites, haciendo realidad hasta los diseños más complicados. No puedo esperar a ver qué nuevos diseños Butrich fabricaremos con esta nueva tecnología, y así poder seguir sorprendiendo a todas nuestras clientes. Gracias a Citeca Lima y a Innovate Perú por apostar por marcas de diseño peruano con muchas ganas de innovar. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Endesa Berú Día dehesión Los Perú Día dehesión